Muy buenos días o buenas tardes ya para David, para mis compañeros y para nuestro invitado Gerson Candelo. Quisiera preguntarle cómo va ese trabajo de los laterales y de los extremos para evitar los centros del rival que tanto daño le hacen al cuadro atlético nacional, precisamente mañana que se va a encarar un partido tan importante que es un clásico que el hincha no quiere perder. Muy buen día. Bueno, evitar que tiren centros es algo demasiado complejo en un partido de fútbol. Si bien sabemos por las bandas se genera mucho espacio y los recorridos son mucho más largos y obviamente hay algún inconveniente, pero creo que ese inconveniente del fútbol aéreo es a nivel nacional. El fútbol colombiano nos ha costado mucho y es un tema que desde hace mucho se habla y que desde hace mucho se está trabajando para corregirlo. Pregunta Johnny Gutiérrez de RSN Radio. Se prepara Juan Carlos Jiménez de Múnera Eichmann. Gracias David. Muy buenas tardes para todos los presentes. Para Gerson, un saludo cordial. Gerson, en el clásico previo a este partido, David González, el técnico independiente de Medellín, ha manifestado la fortaleza atlético nacional y ha referenciado sobre todo el tema de los extremos. ¿Qué fortalezas ven ustedes en este independiente de Medellín? ¿Qué falencias, qué análisis han hecho de este cuadro escarlata para el clásico del domingo? Muchas gracias, Gerson. No sabemos de los jugadores tan importantes que tiene Medellín. Sabemos de la experiencia y la capacidad que tiene cada uno, principalmente en el frente de ataque. Así que esperamos hacer nuestro fútbol, volver a lo nuestro y realmente estamos enfocados en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas y esperamos que esto prevalezca y el domingo podamos conseguir el resultado positivo para nosotros, que es traernos los tres puntos a casa. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Múnera Eichmann. Se prepara José Luis Alarcón de ESPN. Gracias David, cordial saludo, Gerson. Buenas tardes. Ustedes dentro del plantel, ¿qué analizan del porqué a un equipo como Atlético Nacional que en una época muy reciente se le consideraba como el rey de la posesión de la pelota? Hoy le cuesta tanto asumir eso, detener la pelota para jugar. Bueno, es respetable tu posición. Creo que en los últimos juegos no hemos tenido esa solidez para sostener la pelota. Estamos de acuerdo porque nos hemos enfocado, acertado o erróneamente, en ser un equipo un poco más vertical y por ende se generan nociones de gol, se marcan goles y esto al final es lo que prevalece en un partido de fútbol. El jugar bonito, el sostener la pelota es un aliciente, es una identidad de nuestra institución, pero principalmente nos exigen ganar y sumar, ganar títulos. Realmente eso es lo que, por eso es que trabajamos cada día. Pregunta José Luis Alarcón de ESPN. Gracias David, un saludo gigante para los colegas y por supuesto Gerson, abrazo gigante. Gerson, con la vinculación y el trabajo que ha venido haciendo entre Felipe Romano, uno podría pensar, bueno, está muy disputada la titularidad por esa posición, pero a usted como extremo también se le hablen otras posibilidades. Dentro del trabajo que se ha hecho con el profe Hernán Darío Herrera, en ese frente ofensivo, ¿qué tanto se ha trabajado Gerson Candelo por esa banda? Pero no solamente por la derecha, sino también en esa secuencia de cambios que en ocasiones hace Dorlan y Mantilla trabajando la parte ofensiva, alternar por la izquierda y por la derecha. ¿Qué tanto y cómo se trabaja Gerson la parte ofensiva desde la llegada de Felipe Romano contando con su vinculación en ataque? Bueno, muy importante para el equipo, en lo personal, que tengamos a Román de nuestro lado. En la segunda parte, nunca, en ningún momento he sido tomado en cuenta como extremo. Creo que ya nos quedamos fijos como lateral y si me toca esperar, voy a esperar. Pero pues lo importante es que haya una competencia sana, leal y que el que le toque pueda ayudar al equipo a ganar.